hola amigos y amigas de youtube en este vídeo les voy a enseñar a preparar el sofrito al estilo boricua y ah 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 ¡Gracias! Como podrán ver, amigos y amigas de YouTube, ya tenemos aquí los ingredientes cortados y lavados para preparar el rico sofrito al estilo boricua. Comenzamos el proceso, vamos a añadir en la licuadora un poco de aceite, luego de eso le vamos a añadir los ajos, le añadimos el pimiento verde picado, el recado de hoja ancha, el cilantro, ajíces dulces, la cebollita y le vamos a añadir un poquito de agua para poner a mezclar los ingredientes del sofrito. Como podrán ver, amigos y amigas, este es el resultado final del sofrito al estilo boricua. Espero que les haya gustado mi video. Si es la primera vez en ver mis videos, por favor suscríbete y no olviden darle like y compartir. Será hasta el próximo video.